Vicente, no sabía que estabas aquí esperándome. ¿Qué pasa? No encuentro las palabras para decirte cuánto te amo, Flora. Te diga lo que te diga no sería suficiente para expresar lo que siento por ti. Estoy a tus pies. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Quería decirte que yo sé que la señora Silvia va a estar ahí. Y bueno, no quiero que me haga pasar un mal momento. Y tampoco quiero que te lo haga pasar a ti. Flora, nosotros no planeamos hacerle daño a nadie. Silvia lo tiene que aceptar. Yo fui sincero con ella y acabamos por eso. Sí, yo sé. Tú y yo vamos a estar juntos. Vamos a ir a esa fiesta. Porque quiero que todo el mundo me vea contigo. No pienso esconderme de nadie. Bueno, Aristo, un placer tenerlo acá. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Vicente. Silvia. Bienvenido, Flora. ¿Cómo estás? Señora Silvia, ¿cómo estás? Muy bonito a todos, Silvia. Felicidades. Gracias, bienvenidos. Ustedes son invitados especiales, así que los tengo acá en primera fila. Pensé que si es la última vez que vas a ver en Santa Elena, por lo menos en este país, lo justo era que te sentaras en el mejor lugar de la exhibición. Bienvenido, Vicente. Hacen bonita pareja, Vicente y tú. Y tú eres apenas un poco más joven que la difunta esposa de Vicente cuando se conocieron. Yo creo que eso lo hace recordar esos buenos momentos y eso lo hace feliz. Señora Silvia, si usted tiene algo que decirme, lo mejor sería que lo hiciera en este momento y que fuera totalmente clara conmigo, ¿no crees? La verdad, yo no tengo nada en su contra. Y para serle sincera, pues Vicente la quiere. La quiere mucho y a él no le gustaría perder su mente. A ver, Flora, yo... Lo único que deseo para Vicente y para ti es lo mejor. Ahora que Vicente pueda confiar en ti y que tú estés a la altura de darle la estabilidad que un hombre como Vicente necesita, eso solo lo sabes tú. Permiso. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Bueno, atención por favor, buenas tardes a todos. Es una alegría muy grande para nosotros tener hoy aquí a los representantes del Banco Eurooperativo. Juntos hemos trabajado ambos bancos por la recuperación del Santa Elena, este grandioso tesoro que tenemos hoy acá exhibido. Comunícale al piloto que no se acerque tanto, la gente se va a empezar a asustar. Me habla el coronel Sánchez para Alfa Condor, se encuentra volando demasiado bajo, tome altura y continúe su perímetro de vigilancia, me escucha, cambio. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se ha llevado un saltadena! ¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto!